Desde el norte argentino, radio la caprichosa para el mundo entero, nuestra Pachabama sin cara será eterna. Luna de ti cara, eres mi mañana, luna enamorada, fuego que te abraza. Caminante sin rumbos, andamos este mundo, llevamos el mensaje, la tierra es de quien la siembra, nuestra Pachamama no está en venta, nuestra Pachamama santa tierra, nuestra agua vale más que el oro, que despierte pronto Guatalera, nuestra Pachamama será eterna. Luna de ti cara, eres mi mañana, luna enamorada, fuego que te abraza. Luna de ti cara, flot de la quebrada, los ecos retumban, semana santa, la fe no descansa, los cantos se alzan, los bombos y chicos, signos de alabanza. Madre, madre, mi esperanza, hoy vine a protegerte con mis alabanzas, ya que no pude descalzarte los guantes, voy a protegerte, este beat se parte de tristeza. Al ver que los animales se extinguen, sí, por causa nuestra, a todos nos afecta. Esta es mi casa, esta es mi voz, esta es mi tierra, y hoy se escuchó, porque salió a la calle, el pueblo a decir que no. Del norte llega un ruido, que se va haciendo canción, pasa como el río, yéndose hacia el sur. Esto no es paranoia, es información, se ve que se disfrazan para la negociación, pero ya se sabe lo que pasa, que pasó, vienen por el agua, por el litio, y por todo. Luna de mi cara, eres mi mañana, es mi mañana, una hora enamorada, si, fue con ti te abraza, gracias a la pacha.